¡Suscríbete al canal! Fue fundador y vocalista de los de abajo de 1992 a 2007 y a partir de 2007 inició su carrera en solitario que lleva el nombre de su, pues de pila, ha editado cinco discos, este último lo acaba de estrenar que se llama Punto de Partida el pasado 29 de abril y el cual va a presentar este viernes en el foro del Tejedor. Ese es libertad, un músico que fusiona música rock mestizo con música del este de Europa, con música norteña, música country, música balcánica, música electrónica. Si podría hablar de mí mismo en tercera persona, así me definiría. Está muy bien. ¿Cómo fue sus inicios en la música? Fue desde pequeño. Tuve la suerte de tener contacto con la música desde los seis años. Entré a una escuela que se llama Instituto Artene, que está aquí en Coyoacán, el lugar donde crecí. Y a partir de ahí tuve contacto con la música, primero pues en una formación lúdica y pedagógica como niño, tocando en el método TORT, que así se llama, que es un método que mezcla la música tradicional mexicana con métodos europeos de mediados del siglo pasado, tocando silófonos, huehuetles, percusiones menores, cantando canciones en grupo, en pequeñas orquestas infantiles. Y ahí me inicié después en la adolescencia, empecé a tocar guitarra y ya formé mis primeras bandas a los 15 años, mi primera banda Niños Santos, y después formé los de abajo a los 18 años. Entonces, pues bueno, sí fue como desde temprana edad, ¿no? Eso sí. ¿Y alguna vez se imaginó llegar hasta donde estaba usted en este momento? Pues bueno, yo creo que cualquier músico siempre tiene como meta desarrollar una carrera larga, ¿no? Y poder pisar muchos escenarios. En el caso de los de abajo, que fue un grupo con el cual visité la mayor parte de Europa y el norte del continente americano, parte también de Asia, pues fue una carrera muy prolífica en el circuito del World Music. Pues estando muy joven, pues no me lo imaginaba, pero yo creo que pues finalmente, conforme uno va creciendo, pues ahora sí que uno tiene que seguir haciendo la música que le gusta y tratar de llevarla a la mayor parte del mundo, ¿no? A mí se me dio la oportunidad con los de abajo y con mi carrera en solitario, pues lo he seguido haciendo. Entonces, pues yo creo que sí, uno siempre tiene ese motor, ¿no? Que finalmente lo lleva a hacer música. Pero finalmente yo creo que un músico hace música por una necesidad individual, por un ADN, no más que por los logros o el éxito que pueda tener, ¿no? Y hablando sobre ello, cuéntenos un poquito sobre su álbum Punto de Partida. ¿Cómo fue la producción? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, fue un disco que lo he estado haciendo desde finales de 2019. Saqué el primer sencillo en septiembre de 2019. El Último Rincón fue el primer sencillo. Y después estuve, se atravesó la pandemia, entonces estuve sacándolo por sencillos hasta diciembre del año pasado. Saqué seis sencillos del disco. Y el resto del disco lo edité ahora en abril. Edité cuatro temas NAS, tres remixes y cuatro temas incidentales, que son como temas ambientales que conectan canción con canción. Pero el concepto, son canciones de diferentes épocas de mi vida, pero que produje con Felipe Álvarez, un productor colombiano. Que vive en Medellín, tiene un sello independiente ya que se llama Polen Records, que ha trabajado con Messier Periné, con Bomba Estéreo, con... Ha hecho cosas con Shakira, con Residente, Calle 13, es un personaje muy importante. Entonces con él grabé aquí en estos estudios que están viendo, Redoba Productions son mis estudios. Grabé el disco, la mitad en Medellín y la mitad aquí. Y participaron muchos músicos, tanto colombianos, argentinos, mexicanos que están aquí conmigo. Algunos extranjeros de Estados Unidos, de Grecia, de Italia, como Romina Guardino, Virginia Roussio Mani, que de hecho ellos van a tocar en el tejedor conmigo. Paul Conrad, el tubista que toca normalmente conmigo, que es de Ohio. Entonces bueno, es un disco con una participación muy amplia y representa también el sonido actual que quiero hacer. Es mi quinto disco, hace 10 años que nos acabó un disco largo. Entonces pues es un disco muy conceptual que precisamente marca un antes y un después también en la música que estoy haciendo. Claro, y como menciona, tiene variedad de personas con usted, no solamente mexicanos, sino que también extranjeros y como que también les da como ese punto de vista diferente y como esa esencia de cada uno de ustedes. Bueno, una descarga es el sencillo, digamos el focus track de este disco y pues es una canción que habla sobre la pérdida en una relación de pareja que compuse en 2021. Pero ya un poco antes de editar el disco, bueno, más bien de terminarlo en febrero, le encontré un significado más amplio, más profundo, no más profundo, más amplio y lo vinculé con un mensaje antibélico, humanista. Entonces en el videoclip, por ejemplo, que ya está en todas las plataformas, así como el disco, pues utilicé escenas de guerra, pero también de migrantes que dejan sus países, algunos motivos por la cuestión de la guerra, otros por las crisis, crisis de cada país, no? El tema de los migrantes, entonces yo creo que el tema como tal, pues una descarga como metáfora puede ser una descarga emocional, pero también una descarga de recuerdos o una descarga de un misil que cayó o de una bomba que está cayendo o la erosión de una ciudad o el éxodo de una población. Todo eso puede ser una descarga, no? Entonces, pues es una canción profunda y pues es una canción pop, country, pues medio country pop, medio indie pop, folk, que tiene un sonido muy como de baladas, pero por el mismo tiempo muy profundo, muy reflexivo, un poco melancólico, pero también con algo de esperanza, no? Eso es una descarga. Claro, de hecho, este, tuve la oportunidad de escucharlo y como lo menciona, no? Puede ser una descarga de emociones, de cualquier, más, más que nada como ahorita en cuestión de que, bueno, la pandemia, este, las guerras, este, el desamor, sea lo que sea, pues creo que la letra, este, surge de todo eso, no? Este, y como menciona sus fans, pues se pueden, este, reflejar en cada una de las letras, en cada una de sus canciones y sentirse bien o, o disfrutar la música, porque como dice, no? La música es, es maravillosa para el alma. ¿Alguna anécdota que tenga muy presente grabando el videoclip? Pues fue grabado en el Faro de Oriente, que es un lugar muy importante en mi vida, porque ahí hace 20 años, di algunos talleres de composición, es un proyecto muy, muy, muy noble, que tiene ya 22 años, y también lo grabé en la Mecameca de Juárez, en diferentes paisajes, es un pueblo que también últimamente ha tenido que ver mucho con mi vida, y, y bueno, utilizamos, este, el chiste, pues bueno, colaboraron ahí varios de los músicos que tocan conmigo en vivo, como Mauricio Moreno, Romina Guardino, Dani Rosas, ellos tres, no son todos los que tocan en vivo conmigo, pero colaboraron varios, entonces, bueno, pues, y el videoclip lo dirigió Raúl Nieto, que es el videoasta que ha estado trabajando conmigo en los últimos, en todo este disco, en todos los videoclips de este disco, la mayoría, y lo hicimos juntos, él ha hecho, hizo un trabajo de imágenes y de edición bastante bueno, ¿no? Entonces, pues es un, este, salen mis hijos, por ejemplo, con unos amiguitos jugando a, a las guerras, a las guerritas con pistolas de plástico, y, y pues, contribuyeron también un poco a esta metáfora que, que manejo entre la infancia, la guerra, todo esto, ¿no? Claro, sí, claro, hace referencia como a todo lo que está pasando, no solo en, aquí, sino que en todo el mundo, ¿no? Sobre su presentación en El Tejedor, ahora sí, este, ¿cómo, cómo surge la idea de presentar este nuevo álbum en, en este lugar? Bueno, pues, este, El Tejedor es un foro muy, muy, pues, muy íntimo, ¿no? Está arriba, es el tercer piso, está en el tercer piso de la librería del péndulo en la colonia Roma, y yo ya he tocado varias veces ahí, pero el foro, este, hace años se renovó y pusieron ahí un foro nuevo, muy bonito, y, este, entonces, da la oportunidad de, de que la gente escuche un, un show teniendo al músico cerca, tiene muy buena acústica, entonces, este, pues, quiero presentar ese lado íntimo del disco, de las canciones, ¿no? Y quiero que sea el punto de partida de una nueva etapa de conciertos, ahora en esta etapa post-pandémica, ¿no? Entonces, pues, va a ser este viernes 20, a las ocho, a las ocho y media son las entradas, bueno, es el acceso a las ocho y media, yo toco a las nueve, los boletos ya están a la venta, todavía quedan, entonces, pues, este, aprovecho para, este, invitarlos a que, a que los compren, los que estén interesados en ir, y, bueno, va a ser un concierto donde voy a tocar la mayoría de las canciones del disco, también con música de, de otros, de otros discos, con canciones de, de otras épocas, pero va a ser un, un concierto bastante variado. Claro, y, y en cuanto, para decirlo, eh, ¿con qué artistas quisiera colaborar con el día de mañana? O sea, ¿con qué artistas le gustaría, sí, ya sea escribir, eh, o tener como alguna, sí, colaboración con alguno de, de los artistas que hay en el medio? Pues, bueno, me gustan muchos artistas, ¿no? Admiro mucho a Damon Albano, por ejemplo, el, el ex cantante de Blur, o, eh, admiro mucho también a Caetano Veloso, al mismo David Byrne, que fue el padrino de los de abajo, eh, en, en la época en la que firmamos con su sido discográfico, eh, y, pero bueno, en general estoy abierto, ¿no? En general también me gusta descubrir músicos jóvenes, desconocidos, con los que pueda de repente, eh, hacer colaboraciones que no necesariamente sean como gente consolidada, ¿no? Entonces también estoy como abierto a, a buscar colaboraciones con gente que, que admiro, como los que ya mencioné, pero también luego me sorprendo más encontrando gente que no conozco, ¿no? Y que resulta ser gente también, eh, pues muy talentosa. Entonces siempre estoy abierto a tomar las cosas como vienen, ¿no? Eso sí. Y por último, ¿qué consejo le diría a la gente que nos está escuchando, o a sus fans, de que sigan persiguiendo sus sueños? Pues, que, que hagan lo que les gusta en la vida, ¿no? En la vida hay que hacer, hay que dedicarse a lo que a uno le gusta. Si uno tiene esa ventaja, pues ya está del otro lado, ¿no? No importa, no importa qué oficio, o qué trabajo, o qué, o qué ocupación. Yo creo que lo importante es estar convencido de lo que uno hace y creer en lo que uno es. Ese sería el principal consejo, y pues para los que son músicos, pues, que, que hagan la música por gusto, ¿no? Por necesidad o por fama. No por dinero, sino que lo hagan por gusto antes que otra cosa. Lo demás viene solo. Eso sí, como lo menciona, ¿no? Si, eh, si trabajas en lo que te gusta, no será como total trabajo, sino que disfrutas el tiempo que, que haces lo que te gusta. Así es. Pues bueno, es un placer tenerlo el día de hoy aquí en Emine Entretenimiento. Mucho gusto, es un placer conocerte. Te deseo todo lo mejor para este álbum y para los que vienen, y mucho éxito. Muchas gracias, un saludo a todos.